Desde el Olimpo, para todos ustedes, una historia más fuerte. Primero, no, sigue. Primero fue la tierra, después el agua, los animales, Adán y Eva, el chino García y el oro dueño, después vinieron los Simpsons, después los funebreros que estuvieron en el rock del país con el bebé Contemponi y nadie le tenía fe y se escuchó. ¡No caes, no caes, no caes, no caes!